...música para saludar a los sensativos del sabor, contigo, famoso de corazón. Vamos a bailar una de las cumbias nuevecitas para saludar a Flor, Alexa y Marco. ¡Vamos a bailar una de las cumbias nuevecitas para saludar a Flor, Alexa y Marco. ¡Lo que viene de las chicas! ¡Vájala! ¡Disfúntala! ¡Egué! ¡Vájala! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!